¿Qué pasa con el señor Ross? No, fue expulsado por hacer trampa en un examen. Bueno, ¿será posible que mientras estaba viviendo con usted, regresara a la escuela y terminara su educación? Pues no veo cómo, ya que gran parte de su tiempo lo pasaba fumando hierba conmigo. Déjeme entender esto. Antes de ser contratado en Pearson Spectre, hasta donde tiene entendido, trabajaba como mensajero e impostor en exámenes para otras personas. Sí. Última pregunta, señor Evans. ¿Usted cree que sea posible que Mike Ross estudiara en la Facultad de Leyes de Harvard? No a menos que tuvieran un campus en el 5307 de Huntington Boulevard. No más preguntas, señoría. Debido a que fumó toda esa hierba, señor Evans, ¿no es posible que si Mike Ross viajaba un día a la semana a la facultad ni siquiera pudiera recordarlo? Lo recordaría. Sí, tal vez lo haría, pero de todas formas mentiría descaradamente. Objeción. Señor Evans, ¿no es cierto que es un narcotraficante desde hace años y que su testimonio hoy solo es presentado porque firmó un trato con la señora Gibbs que le da inmunidad? No, por eso miento. ¿Por qué no mentiría para evitar ir a prisión? No, no lo haría. ¿Y si la otra razón fuera para vengarse de un hombre del que siempre ha estado celoso? Nunca he estado celoso de Mike Ross, nunca en mi vida. Está mintiendo justo ahora. Objeción, señoría. Señor Evans, mi siguiente paso va a ser llamar a Jenny Griffith al estrado. Y ella va a declarar que le mintió durante años sobre su narcotráfico. Cuando se enteró de que lo hacía, lo abandonó por Mike Ross. Objeción, lo importuna. Y también va a decir que estuvo celoso de su mente durante toda la vida. Y cuando se enteró de que lo había abandonado por él, estaba muy celoso, como cualquier ser humano. ¿Es cierto o no? Señoría. Cambiaré la pregunta. ¿La señorita Griffith va a cometer perjurio o lo hará usted? Sí, estaba celoso. Y si él mintió sobre esto, ¿qué nos hace pensar que no estuvo mintiendo en todo lo demás? No más preguntas, señoría.